Nación, natural, positive vibes Mr. Cardi, King Hawaii We gotta be positive, we gotta be natural Positive vibes, no dejes de sonreír Positive vibes, mime libre y sé feliz Positive vibes, no dejes de sonreír Positive vibes, positive vibes Traigo la positiva y dejo mierda de lado Está brillando el sol y ya me siento animao Ha llegado el verano, hermano Llamo aquí y nos vamos, estamos En la crece de la ola y disfrutando de la vida Fripa con las pesas que tenemos aquí arriba Yo ya no me rayo porque así no se me pira Cuero cada noche pero vivo al día, díselo Energía positiva, el secreto de la vida Si Babilón te castiga, lucha y tira pa' arriba, pa' arriba Energía positiva, el secreto de la vida Si Babilón te castiga, lucha y tira pa' arriba, pa' arriba Positive vibes, no dejes de sonreír Positive vibes, mime libre y sé feliz Positive vibes, no dejes de sonreír Positive vibes, positive vibes No necesito nada más, saca una guitarra y yo sigo con paz Solo necesito una vida entera, cantar y vivir en la carretera Carti, la energía que me das, no es necesaria y no la cambio por na' Ese talento no lo tiene cualquiera, te juro que siempre estaré a tu vera Energía positiva, el secreto de la vida Si Babilón te castiga, lucha y tira pa' arriba Energía positiva, el secreto de la vida Si Babilón te castiga, lucha y tira pa' arriba Positive vibes, no dejes de sonreír Positive vibes, mime libre y sé feliz Positive vibes, no dejes de sonreír Positive vibes, positive vibes Positive vibes, no dejes de sonreír ¡Gracias!